Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un sistema de autorriego múltiple con depósito de agua. Miren, es muy fácil de hacer y muy práctico para que tengamos nuestras plantas con sistema de autorriego. Vamos a necesitar un bidón de agua, dos botellas con sus respectivas tapitas, yo ya las corté acá, porque vamos a necesitar la parte superior. Una botella pequeña que es para el depósito del agua y acá van a ver dos plantines de lechuga, que son los que vamos a utilizar en este caso. También dos tiras de algodón, una fibra, un cúter, una tijera y obviamente necesitamos tierra fértil y agua. Lo primero que vamos a hacer es sacar la etiqueta del bidón y estas partes de botella, ustedes lo van a medir y vamos a marcar un círculo para poder hacer el orificio, pero antes de nada van a colocar primero los dos, para que no estén muy juntos, si, le van a dejar un espacio, ven, de esta manera y ahí lo van a marcar. Por ejemplo, yo voy a marcar el primero, no lo voy a hacer exactamente igual como si fuera la tapita, sino que voy a tomar una parte más grande para que esta parte de la botella se pueda introducir en el depósito que sería este bidón de agua, ven. Entonces yo lo voy a marcar así, es como voy a hacer la circunferencia, ahí, ahora lo saco, así, y esto es lo que voy a cortar, ven, este iría acá. Ahora hacemos lo mismo pero con el otro, el otro estaría aproximadamente acá, ven, no muy junto, un poquito más separado, yo lo voy a marcar acá. Entonces hago lo mismo con el fibrón, no justo donde está la tapa, sino un poquito más grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tomo solamente la tapita no se va a introducir mucho y yo quiero que esto baje un poquito porque acá en esta tapita vamos a tener la cinta blanca, que es la cinta que tiene que absorber el agua para que se puedan regar las plantas, ¿ven? Y ahora lo voy a cortar. Vamos con el primero. Voy a hacer un orificio con el cúter, ¿sí? Y después para hacerlo más prolijo sigo con la tijera, ¿ven? Y lo tienen que hacer de forma circular. Ahí estamos. Así. Vamos del otro lado. Se corta bastante bien porque es un plástico finito, ¿ven? Ahí está. Así. Y ahora les voy a mostrar cómo vamos a colocar la botella. Y después lo hacen con el otro también, ¿ven? Ahí. Y esto iría de esta manera. Ahí está. En la botella que tiene la tapita le vamos a hacer un pequeño orificio. ¿Para qué? Se lo hacemos acá en el centro para que podamos hacer entrar la tira de algodón. ¿Sí? Esa tira de algodón es así chiquitito. Lo hacemos así. Porque esta tira de algodón lo que va a hacer es que va a humedecer la tierra que coloquemos en la botella. Me ayudo con la tijera para colocar la tirita. ¿Ven? Ya salió del otro lado. Y esto va a quedar así. Yo la voy a subir hasta acá. Ustedes cuando coloquen la tierra también la pueden poner así, miren. De esta forma. La van dando vuelta así para que llegue la humedad de la tira de algodón a toda esta macetita que hicimos con la botella. Quiero que observen cómo coloqué la tierra fértil. Esta tiene perlitas, miren. Una tierra bastante suave. No tiene terrones, ¿ven? Para que pueda drenar bastante bien. Y luego vamos a colocar nuestro plantín de lechuga. ¿Sí? Entonces, esto, ven que llega hasta acá. Luego lo dan vuelta así. Y ahora ya pueden colocar el plantín. Y esta parte va hacia abajo. Yo ya le coloqué agua al depósito. Y ahora voy a colocar los plantines de esta manera, ¿ven? Ahí se va a ir mojando la tirita de algodón. Acá ya tengo el primer plantín de lechuga. Y ahora voy a colocar el otro. ¿Ven? Ahí está. Yo acá le puse unos topecitos con una cerámica. Porque este bidón de agua es redondo. Pero la mayoría, ¿vieron que son rectangulares? O sea que tienen aristas. Y no pasa nada. Porque se queda bien apoyado. Porque con el peso del agua ya no se va a mover. Ahora lo que vamos a necesitar es esta botella. ¿Para qué? Esta botella chiquitita es como les dije al principio que la voy a necesitar para que nos sirva de cargador del depósito. ¿Por qué? Porque al principio yo ya le puse el agua y no necesitaba el cargador porque le puse los plantines y lo cargué por estos orificios que están arriba. Pero para que no tengamos que hacer más adelante ese trabajo cuando esta agua se evapore, se consuma. Entonces vamos a hacer un orificio acá. Y vamos a cortar esta botellita. Y esto nos va a servir para cargar el depósito. Les quiero mostrar cómo lo corté. Lo corté en diagonal. Por acá vamos a colocar el agua para el depósito. ¿Ven? Quiero que lo vean en detalle. Ahora yo lo voy a colocar acá que va a ser el sector donde nosotros vamos a cargar el depósito. Y lo vamos a marcar con una fibra. Con un fibrón, con lo que tengan. Y por acá lo vamos a cortar. El orificio tiene que ser tal cual porque esto va a ir a presión. Colocado ahí. ¿Sí? Entonces, lo voy a marcar bien. Así. Y ahí. ¿Ven? De esta forma lo vamos a cortar. Quiero que lo miren. Y eso lo vamos a colocar acá. Y por acá vamos a colocar el agua cuando se termine en el depósito. Miren acá que les quiero mostrar cómo lo hice. Hice el orificio con un soldador eléctrico para que quede más preciso. Y esto entre a presión. ¿Ven? Y después lo fui enroscando de esta manera. Para que quede bien nuestro depósito. Entonces, ahora lo vamos a probar. Le vamos a ir agregando más agua. ¿Ven? Y ahí ustedes pueden ver. Cómo se llena el depósito. De nuestro sistema de autorriego. Múltiple. Porque podemos agregar varias macetitas. ¿Ven? Ahí. Bueno amigos. Acá lo tenemos terminado. Acá tenemos los plantines. Si pueden observar más abajo. Tenemos las tiras de algodón. Que son las que van a absorber el agua. Para que la tierra esté siempre húmeda. Y acá tenemos el depósito. Donde vamos a colocar nosotros el agua. Sin tener que mover los plantines. Esto ustedes me preguntarán. ¿Cuál es el beneficio? Bueno. El beneficio son varias cosas. Por ejemplo. No necesitamos regar constantemente nuestras plantas. Las plantas van a obtener el agua que necesitan. Y una de las cosas más importantes. Es que no tenemos que estar moviendo los plantines. Porque vamos a colocar el agua por nuestro dosificador. Sin tener que moverlas. Y con una botellita de agua. Como ya lo vieron en el video. Lo colocamos acá. Para tener el depósito siempre con agua. Y ahora les quiero mostrar estas lechugas. Que yo las cultivo con este sistema de autorriego. Con el depósito del agua. Estas tienen más o menos un mes y medio. Desde que las coloqué acá. Así que espero que les guste el video. Que nos regalen un me gusta. Que no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Sadia Magic Art. También espero todos sus comentarios. Ahora sí me voy a ir despidiendo. Y como siempre les decimos. Hasta luego amigos. Adiós. Adiós. Gracias.